Nos reconforta el sentir del afecto y del cariño cuando transitamos por todas las calles porque ellos realmente conocen lo que se está haciendo dentro y fuera de la ciudad de Trujillo. Los elogios que Lidio Espinosa hizo su gestión tras los 100 primeros días de gobierno fueron desaprobados por esta vecina de la urbanización Rosas de América, quien asegura que el municipio es olvidado de esa jurisdicción, que pareciera estar omitida en los recorridos de los camiones recolectores de basura. Está proliferando ratas, mire usted cómo se encuentra ese contenedor que no es público porque la municipalidad no lo ha colocado. Lucía de Clemente, abogada de profesión, asegura que los agentes de serenazgo casi nunca patrullan y que hasta la han tratado con descortesía cuando intentó pedir ayuda. La persona que ha contestado me traslada la comunicación con otra señora, se tratan de apodos porque lo que dijo el señor que me contestó, va a hablar usted con la gata, me dijo así. ¿Cómo es posible que den esa imagen al vecindario de una institución como lo es serenazgo? Y no vinieron, simplemente el camión estaba ahí y yo como vecina estaba asustada porque un camión a las 7 y media de la noche y que quiera no esté haciendo ninguna actividad. Con estos antecedentes envía un mensaje al alcalde de la ciudad. Sería bueno que el alcalde tenga una mejor predisposición en lo que es el servicio de alcaldía porque no es un servicio, no es una actividad política, es una actividad más que nada doméstica donde él tiene que ver por los asuntos de la ciudadanía, el servicio de recojo de basura. El alcalde tiene que tener prestancia también en el ejercicio de su actividad de edil. Días atrás presentamos un informe en donde se apreciaba a los mismos trabajadores del SEGAD arrojando basura en la avenida Federico Villarreal. No estaría de más que la gestión edil exija más compromiso de las gerencias cuya labor influye preponderantemente en la opinión de la ciudadanía.